¿Pensabais que no iba a hacerlo? Pues aquí estoy, haciendo el vídeo de la sexta entrega de los dinosaurios de Parque Jurásico, Jurassic World, en la nueva, la tercera entrega de la saga Jurassic World la sexta de la saga de dinosaurios que empezó en Jurassic Park allá por el 93 o sea, hace muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo Bueno, pues básicamente estamos ante una nueva entrega de la que en teoría, en principio, va a poner punto final a las aventuras jurásicas, a las aventuras de dinosaurios, porque aquí ya no sé qué más se les puede ocurrir porque ya los dinosaurios están sueltos por la tierra haciendo lo que les dé la gana y curiosamente los 50 o 60, ponle 100 dinosaurios que se escaparon de la isla y de esa reunión de venta de animales, en Estados Unidos ahora están por todo el mundo nadie sabe muy bien por qué, pero están por todo el mundo a alguien se le ha ocurrido llevarlos a Italia, a Italia, ¿eh? Bueno, pues a alguien se le ha ocurrido llevarlos a Italia y se han reproducido en 5 años lo que no está escrito o sea, hay dinosaurios por todas partes y allí están criando que da gusto en esencia, ¿no? ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Vale, vamos a pensar que nadie ha decidido que a lo mejor tener un dinosaurio resuerto por los campos o un velocirato resuerto por los campos a lo mejor no es una buena idea eso no se le ha ocurrido a nadie, ¿no? Pero bueno, el tema es que ahora están por ahí dando vueltas y que la gente se ha acostumbrado a vivir con dinosaurios están acostumbrados a vivir con unos bichos que te pueden comer tranquilamente, ¿no? Pues sí, pues se han acostumbrado por algún motivo, por alguna razón que nadie entiende pero bueno, ahí están El tema es que por ahí siguen las aventuras de estos, de los dos protagonistas principales de la saga Jurassic World que ahora pues están viviendo en el bosque ahí con la clon, con la chica clon perdidos sin que nadie los busque, intentando no meterse en problemas pero al mismo tiempo rescatando dinosaurios de granjas ilegales de dinosaurios porque hay granjas ilegales de dinosaurios y hay contrabando de dinosaurios y hay muchas cosas de dinosaurios, en esencia, muchas cosas malas mucha gente mala ganando dinero con los dinosaurios bueno, pues lo de siempre, ¿no? Y bueno, pues en esencia la película pues nos cuenta esto y de pronto dice, pues vamos a tirar más de nostalgia a través si no era suficiente, vamos a traernos a los tres protagonistas de la primera saga de dinosaurios los metemos todos juntos en mitad de los montes de Italia allí, allí, a que se pegan de hostias con dinosaurios en una selva tropical en los montes de Italia eh, sí, es una selva tropical en los montes de Italia no me preguntéis por qué porque sí es que la razón principal es porque sí pero bueno, da igual, si es que estamos hablando de una película de dinosaurios por la Tierra bueno, el tema es que, que tenemos un poquito una película de acción con dinosaurios de fondo, en esencia porque tenemos pues momentos donde nos vuelven a recordar el tema de Jurassic Park para tirar de nostalgia Dawson es el protagonista, es el malo de la película eh, bueno, pues un poquito de todo, ¿no? tiene muchísimos momentos nostálgicos, muchísimos huevos de pasca dedicados a las películas originales es entretenida, no lo voy a negar la película es súper divertida, te lo estás pasando bien porque son dos horas y pico en las cuales no dejan de pasar cosas y estás totalmente durante todo el rato en un puño, con el alma en un puño viendo cómo corren, cómo corren delante de bichos pues en esencia, la película consiste en que los protagonistas corren delante de bichos que también es lo que queremos ver, no nos engañemos pero bueno, que podrían haber tirado un poquito más de, un poquito más de diferencia de, 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 un poquito más de historia pero da igual, porque lo que queremos ver, pues es eso eh, bichos grandes, comiéndose entre ellos, pegándose bocas y matando gente en esencia, y aquí matan gente, mucha gente de ver las cosas como son, aunque la película sea entre comillas para todos los públicos porque el cine estaba lleno de críos viéndola la realidad es que ahí vemos desmendamientos descuartizamientos, masticamientos un poquito de todo lo que viene siendo todo lo que nos hemos encontrado en la saga de Jurassic World durante los últimos años y todo esto, pues eso parece ser que las Naciones Unidas pues están muy contentas de que haya dinosaurios en el mundo y está todo el mundo súper contento con los dinosaurios allí conviviendo esto si pasara en la vida real nos habían matado los quince primeros minutos tirando cuatro o cinco bombas y más en Estados Unidos pero bueno, hay que imaginarse que esto pues se ha convertido en un negocio muy primordial y que bueno ya no puede haber un parque jurásico porque hay jurásicos por todas partes ¿no? como os digo, es una película de cierre una película muy para el fan muy para los seguidores de la saga para que lo disfruten es un fin de fiesta para que los seguidores de la saga no paren de decir mira eso, mira eso, mira eso mira eso es que hay hasta un chiste con la famosa escena de Jack Goldberg sin camisa de Parque Jurásico hasta un chiste de eso hay vale, básicamente ¿no? bueno pues así está todo lleno de chistes hay cosas incomprensibles como la lata en la que sacan los cacharros que no la sacan porque se queda enterrada en mitad de arena y que por lo visto la empresa ha conseguido y ha dicho voy a buscar a ver si por mil demonios se perdió por algún lado por allí cercano en la isla nubla pues sí, lo buscaron es que la cosa funciona así hay que suspender la credibilidad hay que suspender el pues eso hay que creerte todo lo que te están contando y disfrutar del viaje que es lo que en realidad es esta Jurassic World Dominion un viaje sencillo, simple divertido que puede entretenerte y si no lo has visto ve al cine porque la están a punto de quitar la película no es que haya sido un fracaso tampoco ha sido un exitazo tremendo una película que ha recordado su dinero ha ganado dinero y que seguramente en plataformas esté dentro de unos meses y bueno pues simplemente deciros que hasta aquí ha llegado el vídeo que espero que te haya gustado si te ha gustado dale like si te agradeces siempre ahí abajo le das un buen like eso viene bien siempre suscríbete le das a la campanita que también viene bien para el crecimiento del canal y lo único que me queda deciros es que mi nombre es Tónica Macho que esto ha sido La Cueva del Boonie y que como siempre nos vemos en el siguiente vídeo adiós soy el que no llora con Brickhart pero es que prefiero Waterworld soy el que recuerda que por mucho que te duela hubo una cuarta entrega de la saga Indiana Jones la Cueva del Boonie y que no llora con Brickhart la Cueva del Boonie